¿Qué tal esa banda? Bienvenidos a un nuevo video y ¿qué creen? En este video venimos con Toño, Pepito y Flor Aquí anda mi tóxica Vamos a, el día de hoy, comenzar con los equipos de audio Vamos a comenzar primeramente con lo primero Este, vaya, vaya hijo de tu puta Este, vamos a comenzar con los medios y el estéreo de Pantilli Con el estéreo de pantalla, es un estéreo de Pantilli Ahí tenemos a la de Can, modelalo, tóxica Así como las chavas esas de teleautos, modelaban los autos No, mira que atento me salió Miren el tamaño de esos huevos En serio, no, este, modelalo pues amor La becina Es un estéreo, déjale hablar a la vecina para que me lo modele Es un estéreo de pantalla De la marca Eleven Audio Nos lo mandó mi amigo Malandros Castillo Aquí les voy a estar dejando su tarjetita para todo lo que ocupen del Eleven Audio Él lo vende, les puede dar Eleven el audio Él lo vende, les puede dar buen precio Y se los puede mandar, pues garantizado también todo el rollo Entonces, bueno, ahorita mando un saludo Malandros Sé que estás viendo este video Y, bueno, ese es el estéreo que va a llevar el tóxico amor ¿Cómo ves? Está bien Está igual que el tuyo, ¿verdad? Sí Casi igual, ¿verdad? Nomás el tuyo trae el botoncito este más grande Y, entonces, ¿qué va a pasar? Para, para Lo que se ocupa para ya empezar a hacer lo del cableado Vamos a ver qué tanto podemos avantajar en este video Y, pues vamos a darle Así comienza el video del día de hoy Y, pues a ver si nos ayuda la vecina a pasar el cableado Por favor Entonces, continuamos este video, banda Y, bueno, banda Ya es otro día Ya es otro día Ya ayer Llegamos ya un poco tarde Y, pues ya no alcancé a grabar Bueno, les voy a Voy a hacer una pequeña pausa en este video, banda Para explicarles un poquito Por qué he estado fallando tanto en los videos Nada más estoy aventando dos por semana Cuando estaba aventando tres Eh, los que me siguen en Instagram Bueno, pues ya les platiqué un poco El día de hoy, la cita de la noche Tengo una cita bastante importante para mí Y, pues no es una cita romántica ni nada de eso Es una cita de un médico Eh, les voy a poner un poquito en contexto Para que me entiendan Y, bueno Todo bien, banda Relájense No, no pasa nada Todavía iban a uno para rato Primeramente Dios Eh ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Bueno Hace como uno Hace como un año Creo O dos No, hace como dos años Me detectaron unos quistes en los riñones Y, pues yo sinceramente no me he dado cuenta Solamente que tenía mucho sueño Estaba muy cansado Estaba medio bajón Sí, hacía mis actividades Pues un poco normales Con un poco de dolor en los riñones Pero, pues yo decía Ah, pues es porque casi no tomo agua, ¿verdad? Porque tengo ese mal hábito de casi no tomar agua Entonces Eh, bueno Pues llegué Tratamiento y todo Y plan, plan Según todo chido Y Tengo un mes Que Que empecé otra vez A sentir eso Eh Me siento cansado Me siento con sueño Me siento un poquito Así como que bajito de ánimo Y Bueno Si me da un poquito de miedo Que vaya a hacer otra vez eso Porque En su momento Me querían operar Para quitarmelos Entonces Si me dio miedo Y yo nunca Me han operado de nada Entonces Bueno El día de hoy Tengo una cita Vamos a hacer todo lo posible Porque todo esté bien Obviamente Yo tengo la actitud De que Todo bien Este A lo mejor Una infección en el riñón O algo Porque me duelen un poco los riñones No No he exagerado Pero si me duelen un poquito Y bueno Vamos a checar Unos eso Porque es bastante importante Entonces El día de hoy Tengo muchos pendientes Hay muchos accesorios Que están pendientes Disculpenme Pero Créanme que Están en fabricación Y los otros todavía no han llegado Entonces Pero todo bien Todo seguro No se preocupen Ya saben que conmigo es 100% seguro Entonces Bueno También aquí Ahí han dado Fulplicando unos cajones También está pendiente Unas tapas De unas puertas Que ya las tengo Pues ahí tengo El sábado Hay una instalación De audio Hay muchísimas cosas Entonces Bueno Solamente Les quería dejar eso En claro Si me ven Un poquito De caidón O algo Bueno Es completamente Normal Porque Me siento bien Pero si me siento Muy cansado Entonces bueno Vamos a Pues ya decirles Que fue lo que compré Y pues estoy muy emocionado Porque creo que se va a poner Bastante padre Ahorita le voy a hablar Este A un compa A ver si me echa la mano A pasar los cables Y eso Y bueno Pues vamos a seguir Con este video Banda Solamente quería Platicarles un poquito De mi vida personal Y pues explicarles Por qué no se ven Suido videos Entonces Bueno Dejando ya eso de lado Vamos con Lo bueno Ya estuve comprando Algunas cosas Y como saben Pues a mi me gusta Esta marca Banda Esta marca Es bastante Bastante buena Aunque Mucha gente No la conoce Pero es Inmortal Dragon Es bastante buena Hay muchas marcas Bastante buenas Que no se conocen Y pues ya Esa es la nota Entonces Bueno Este es el frente Banda Este es el frente Un poquito Porque No hay para No hay para Mi tablero Entonces Este es el frente Para el estéreo De pantalla Este son 20 metros Creo 25 metros Para las bocinas Este es el de remoto Banda Lo quise comprar Así Porque No tenían De No tenían De 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 cobre De 100% cobre Y Pues no lo quise comprar En aleación Ya nada más Pues uno Obviamente Las dos puntas Y es exactamente Lo mismo En dado caso Que no me sirva No pasa nada Lo guardo Este cablecito Como les dije Compré 20 terminales Para tierra Y 20 para corriente Compré las dos de Compré las dos terminales Para aquí Para el cable Las dos Este Los dos RCA El de cuchilla Y su portafusible De 300 amperes Chequense Y pues las Y Entonces Ay cabrón A poco ya compré todo Y bueno Pues ahí está Banda Ahí está Lo de las bocinas Ya en esta semana Si Dios quiere Me tienen que entregar Las tapas Y Ay chingados Se me olvidó Llevar la otra tapa Que pendejo Bueno Ya en esta semana Me tienen que entregar Las tapas Para ya Pues ahora sí Que fijarlas Ya para que ya Este Esa parte Que es la que más Horrible se ve Y también ahorita Para empezar A lo del tablero Banda Ahí vamos Ahí vamos Banda No se me desesperen Ahí vamos Esto es Así es una restauración Así como Como la están viendo Que estoy citando Los videos Así es una restauración No les voy a poner En un video Toda la restauración Completa O toda la instalación De un audio Porque no es así Banda Entonces A mí no me gusta Engañarlos A mí me gusta Que vayan viendo El proceso De poco a poco Entonces Bueno Vamos a echarle Bastantes ganas Y pues vamos A comenzar La instalación A ver si esta La toxicidad Me quiere echar la mano Entonces Pues Vamos a darle Banda Se va a poner Bueno este video Y bueno Banda Pues ya Vamos a comenzar Este video Ya empezamos Ya aquí anda El buen Pepe Lepu Nada Aquí anda el Pepe Me vino a hacer un paro Como les dije Tengo cita A las 7.15 Y le dije Güey Yo creo que no voy a alcanzar El próximo corto No corre a mi cuenta No es parte de mi cuenta No es mi culpa Yo aquí subiendo La computadora Dije De ahí agarro la corriente De la computadora Y es su madre Creo que esa la vamos a cambiar Vamos a comprar Una curre programable Con el buen Fer Esperen el video Entonces bueno banda Ya estamos aquí Con el buen Fer Aquí les voy a estar Dejando su Instagram Y tu canal de Youtube También güey O tu Instagram No pues igual El canal ese El Bora Baby Blue Y en Instagram Este es El Bora Y un Bajo Azul Mamón Le hubieras puesto Igual todo Pero bueno Entonces bueno Aquí voy a estar dejando Los capturazos de pantalla Para que vayan Y lo sigan Y pues que les digan Que se refocó Con la instalación Y pues con la ayuda Los cortos no corren a mi cuenta Los cortos no corren a mi cuenta Dice que él No se hace responsable Cualquier corto que haya En el carro En el carro cortizo Entonces bueno banda Ahorita Como les dije Le compramos ya La pantalla La base Para el frente Venga la madre Esa pendeja Te va a vos Este Ya le compramos el frente Pero que creen No quedó No entró eh No entró en el estéreo Y ahorita bueno Le vamos a hacer Una pequeña modificación Le vamos a hacer Un corte Aquí al mismo Marco por dentro Lo cubano Si se puede Si se puede Ya miren Aquí tiene un Un marquito alrededor Que es Esta parte de aquí Y bueno Gracias a Dios Tengo toda la herramienta Que se necesita De esta marca Pero tengo Todo lo que se necesita Tengo aquí Este La de Miedo no hay Miedo no hay Si corte un puto carro A la verga Corté el banano También Y el tóxico Que no corte Un pinche frente De plástico De 200 pesos Aquí tengo Los discos Y por ahí Tengo El disco De metal Para Para rebajar Para rebajar Yo voy a rebajar En lo que el buen Pepe Este Me ayuda A pasar Este Los cables De las bucinas Y el RCA Y todo ese pedo Entonces Este Y el remoto Que mandaba por ahí El que manda Las señales Ahorita les voy a estar Grabando Como se puede instalar Para que ustedes Si se quieren aventar El tiro Todos los cables Vienen marcados Pues adelante Ahí Ahí les damos Este El El tutorial Es una preinstalación Pues Mientras para que no te aburres Me imagino Si wey Es que voy Y ya me Ya me Ya después Ya me enfadé De escuchar el motorzote Y el mamón El trincado Y que se apague Cada rato El corto En corto Wey ya no voy a escuchar Los cortos No Pues ya Ya te vas a quemar Ya después Cuando se haga Una instalación Perra Ahí si va a ser Con calma Ahí si va a dejar El carro Lo vas a dejar Una semana Sin usar Si No lo uso Cabrón Hay que volver Hay que quitar La alfombra Otra vez Si hay que quitarla Para pasar bien El cableado En manguerarlo bien En cintarlo Ahorita de hecho La idea es Pasar por abajo Yo dejé aquí Esto no está pegado Wey Esto no está pegado Esto si Adrede yo le dejé aquí El corte Para poder Hacer eso Para poderlo pasar Por aquí Entonces Pues ya de una vez Si normalmente Cuando haces Un tipo de instalación Y tu que lo vas a hacer Grande Se pasan los RCA Por un lado Se pasan los cables De corriente Digo de bocina Normalmente al centro Y lo que viene siendo Tierra y corriente Del otro lado Pero hay que manguerar Muy bien Para que no haga falso contacto Y es donde mete ruido Los motores Porque muchos Juntan los RCA Con las bocinas O los RCA Con las corrientes Y meten También luego Por comprar RCA baratos Entonces Hay que intentar Hacerlo Lo mejor posible Antes de que haga el corto No me hago responsabil En cualquier corto Ya está pues Entonces Pues ahorita Así vamos a comenzar La instalación Y pues voy a tratar De no hacerles tan largo El video Para que sea más fácil Entendible Y pues si ustedes Que quieren aventar La instalación del estéreo Pues que se la avienten Repitan este video Repitan este video Hasta que lo vean Exactamente como va Ya está Bueno Entonces pues ahí Estamos dándole Correla Sigan bien Y bueno banda Pues vamos a comenzar Con la instalación El Pepe ya se la iba a aventar Pero les dije Güey espérame Vamos a grabar Para enseñarle a la gente Entonces A ver Pepe Este güey quiere evidencia Porque ya se cortó Explícanos Cómo es que se tiene que conectar Un estéreo Para toda la banda Que lo quiera hacer Pues Pues hay dos o tres opciones Mira Puede ser la primera Ajá Muchos Y por lo regular Por lo fácil Dices Pones tu corriente De tu estéreo Lo pones a un fusible De mayor amperaje Obviamente no lo vas a poner En los cuartitos Ni lo van a poner Que a la velita Ni luz interior ¿Por qué? Porque el fusible Una Es bajito Y dos La corriente que alimenta Ese fusible Pues también es muy delgada Y le va a estar en su madre Tanto a la línea original De tu carro Como al estéreo Porque va a tener Caídas de voltaje Yo en lo personal Yo siempre Lo conecto directamente Al cable que viene De la batería Hacia los amplificadores Porque es un cable Que obviamente sabemos Que no le va a faltar Voltaje nunca Y pues no va a haber Tampoco caída de voltaje Obviamente el estéreo Trae su respectivo fusible Te quitas de cualquier corto Que tenga que ver Futuramente Entonces no me hago Responsable por ningún corto Este Aquí Aquí estamos hablando De un estéreo De doble dim Estamos hablando que Viene siendo la tierra Ajá Viene siendo accesorios El rojo Y este viene siendo De la batería Siempre es importante Tener estos dos estereos Estos dos cables conectados ¿Por qué? Porque si tú no conectas El de accesorios Y no más el de la batería Y la tierra Sí Sí va a prender tu estéreo Pero cada que lo apagues Las memorias que hayas grabado En las estaciones de radio Cualquier ajuste Preliminar que le hayas puesto En ecualización Obviamente se va a ahorrar Se va a ahorrar Entonces por eso es muy importante Que estos dos cables Estén unidos Hacia corriente directa ¿Para qué? Volvo a repetir Para no tener falla Alguna Mis amigos Y no se le pierdan Memorias Está la tierra Allá vamos perfectamente bien Ok Ahora Este que viene siendo de la antena Aquí jugaría como el remoto ¿Cómo viene siendo la antena? Muchos dirán Ah cabrón ¿La antena lleva corriente o algo? No Las antenas eléctricas De algunos carros Cuando abres el switch Que viene siendo Unos Lincoln O Mercedes O algo por el estilo Se sube nada Se sale automáticamente Entonces Aquí es donde la antena Es un pulso Muy bajito lo que manda Entonces este sería el del remoto Y pues aquí ya por lo regular Este es el de brake ¿Por qué dice brake? Porque obviamente Pues va al freno En este tipo de estéreos Por las normas americanas Que es lo que te mandan por ley Que no puedes ir viendo Ningún clase de video Y nada por el estilo de la pantalla Ni haciéndote wey Te estampas Ajá Entonces lo que dicen ¿Sabes qué? Solamente va a poder ver la pantalla Al subir freno de mano O al poner stop Entonces aquí como estamos en México El banano le vale madre Lo vamos a poner a tierra directa Vamos a poner a tierra directa Y con eso va a quedar Y ya por lo de acá Estos ya no se usan Estos vienen siendo para otro tipo de accesorios Cámaras y señales de cámara Que le quieras poner De hecho para eso Es este puño de los RCA Entonces aquí ya hablamos Llamamos tierra, corriente Accesorios y remoto El único que se va a utilizar De esta parte Aquí también dice amplificador control También se puede usar como el remoto Ok ya pasa todo esto de aquí Ahora pasamos a los cables de bocinas En este caso por el momento Se va a usar el amplificador Que ya viene interno En el estéreo ¿Por qué? Porque en lo que se pasa Un sistema de cableado O más bien se le hace Una instalación adecuada Al carro Para que se escuche Si le vamos a hacer Una instalación Bien profesional Exactamente O lo más profesional posible Que se pueda Nos dice Pepe Que si nos vamos a llevar Toda una semana Porque hay que quitar la alfombra Hay que quitar los asientos Hay que quitar todo el cagadero Si no yo digo Para que quede bien Y en manguerar Y que por el trabajo Que hagamos nosotros No haga corto No quiero salir quemado Entonces No va a ser corto cabrón Ay Dios Ay Dios Un par de bocinas Son frontales Otro par de bocinas frontales Y las dos traseras Los dos grises Ya si algún se pregunta ¿Ese no era frontal? Bueno Como sea Así son Son dos para adelante Y son dos Hacia la parte trasera Esa es la ecualización Aquí por el momento Vamos a usar Dos delanteras Para probar el estéreo Y empezar bien Que vamos por buen camino Esa sería la instalación Serían estas Por el momento De la marca Blue Point Un par de seis y medias El modelo GTX 650 Que están manejando Un máximo de 360 watts Obviamente no son RMS Son como 80 60 Por aquí vienen Sus especificaciones RMS Te dice que te está manejando 120 watts RMS Y se me hace mucho Y se hace mucho Pero pues Vámonos cargando A ver que tal está esto Para quien vaya empezando Con un sistema muy básico Y quiera Quitarlo de agencia Pues Esta marca es la que le hace A Volkswagen ¿Blootpoint? Pues si Mira de hecho Ahí está wey Germany Ajá Alemania Entonces Bueno pues vamos a empezar Vamos a Ya nada más A decirles de los cables Ya no le vamos a explicar tanto Para que entiendan ¿Verdad? O sea ya se explicó Y si algo no lo entendieron Regresen el video Para que lo entiendan No, no, no O sea es que Esto fue algo bien explicado Entonces ahorita ya con los cables Ya nada más vamos a ir viendo Vamos a ir En físico Como está el rollo Sigan viendo Sigan viendo Va Aquí ya empezamos a conectar Lo que viene siendo accesorios Y corriente directa del estéreo Aquí se hace un tipo de nudo O así que cruzado ¿Para qué? Pues en el momento que le hagas un jalón fuerte Como aquí Pues no No se venga Y Nunca encinten Así para todos los cables No es así La manera correcta de encintar Es así acostados Encintan Aquí como no vamos a usar termofil Obviamente pues no estamos ocupando Nada de cinta Estamos intentando hacer el trabajo Pues lo mayor Lo mayor profesional posible Que se pueda con lo que tenemos Lo más limpiecito A la mano Exactamente Y creo que pues el termofil Es lo que Lo que usan todos pues Sí Y es que te aísla De cualquier Ahora sí que cualquier cortocircuito Y da una estética mejor Sí Mejor trabajo Muy bien Entonces ya quedó ese Ahí está Esta parte del termofil Ahí quedó Que viene siendo corriente de accesorio Y así es como quedaría Un trabajo bien Sin Sin echarle pelotas tanto Esta bien se la tira Lo mayor posible Lo mayor posible Se presiona Y bajamos termofil Aquí En esta parte Termofil siempre tiene que quedar A la pura mitad del nudo A la pura mitad Tiene que quedar el nudo Ahí está Vean como se contrae el termofil Se ajusta Perfectamente Al cable Ahí está También hay diferentes medidas De termofil Sí Aquí Pues es uno más grandecito De lo que De lo que realmente ocupamos Pero pues alcanza A cerrar Aquí viene siendo esto ¿Quiere escalar el estéreo? Que sí Va entonces Bueno Vamos a hacer la prueba Si ya prende Ahorita no están conectadas Las bocinas Nada 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 está conectado Tierra Corriente y accesorios Y pues de la mejor manera A ver Cómo está La instalación Vamos a Pues ahora sí que Hacer la prueba de fuego A ver si prende o algo ¡Bum! Tiene por qué Tiene que prender Ya está la tierra Directamente al chasis Usamos el fusible El más alto Pica Ah te iba a decir Pícale wey Pícale Acálale el plastiquito Para que la banda vea Es que estaba Hace notas Le estaba picando Ahí está Pues el estéreo Si está totalmente Responde muy bien Al touch Inmediatamente Cualquier Cualquier función Que se le explica Ahí tengo una memoria Ahorita le Ahí está Entonces El paso más importante El cerebro La unidad principal Ya accionó Ya prendió No tenemos falla alguna Entonces Proseguimos Hacia lo demás Seguimos a lo demás Sigan bien Seguimos a lo demás En el proceso De la instalación Esta parte de aquí Se decidió poner un cincho Para que no queden Los cables ahorita Tan largos Les recordamos Que todavía falta Hacer la instalación Más precisa Y más profesional Ahorita por el momento Lo estamos poniendo así ¿Por qué? Porque vamos a Una A calar las salidas Del estéreo Y dos Pues mientras aquí Nuestro amigo El banda No se quiere enfadar Y mientras vamos a poner Este par de medios Aquí por el momento Así suelto Pero estamos haciéndolo De una manera Que quede segura Estamos ensinchando Si se fijan Poniendo cinchos Para que el cable No ande bailando Y también estas salidas Que son las que No utilizamos Pero eso sí Con nuestro termofil Para evitar cortos Y corriente y tierra También bien asegurado Y termofil Para evitar cortos Entonces Seguimos Y sigan viendo Es que sabes que Hay que aclararles Que hoy íbamos a hacer La instalación Cabrona Pero Pinche Dani Nos está haciendo ¿Así era? Todo de pinche tierra Pinche Dani Saluda a la gente ¿Querías tus cinco minutos De fama? ¿Querías tus cinco minutos De fama? Es mi video Sí, por favor No, pórtale Pórtale Íbamos a Hacer la instalación Cabronzota Pero Ojo Teníamos que retirar La alfombra Asientos Tenemos que hacer Bastante No Y jugar con el El MDF Tapicería O duela En este caso Imagino que es la que se Ajá Se tiene pensando Y Bueno Por Por tiempos Más bien El cable El cable de corriente No llegó Las terminales O sea Me hizo falta Mucho material Ajá Y es que sabes que Y este güey Iba a traer la madera Y tampoco no la hay Entonces Por lo regular Ese tipo de Así de instalaciones En primera Hay que hacerlos Donde tengamos el carro Totalmente salvado Y no tengamos Después que Estar recontando todo Porque no alcanzamos Tener una cochera Y el segundo paso Pues es Primera instalación Luego sujetar Aparatos Y luego conectar Pasar cableados Entonces Lleva su proceso Para hacerlo bien Porque si se puede Hacer en un día A huevo Lo podemos hacer Pero ya lo último Quedas bien cansado Luego también La otra No tengo el ampli No me llegó El ampli De medios Esa es la otra O sea El día de hoy Me iba a llegar El ampli De medios Y como ya teníamos Programado Él ya tenía Programado El día de hoy O sea Ya Por azar Del destino Pues Llegamos Hasta esta etapa Pero bueno Quisimos aventajar Con ponerle el estéreo Fijarlo Ahorita Como les dije Te voy a volver A reagendar A ver si tengo Citas para en enero Ahorita Ya vieron ahí Que les estuve Haciendo unas tomas Quedó así Bueno Queda así Porque obviamente Se calienta el plástico Pero Yo ya le estuve dando Con un limatón Y ya lo dejamos Pues ya más liso Chequense Este de todos modos Esta parte Pues obviamente No se va a ver Para nada Y bueno Vamos a ver si Esta parte La pintamos negro Piano Más Un poquito más adelantito Vamos primero ahorita A adaptar A fijar Y pues que ya quede Sonando el estéreo Suco Si o no mi pepe Ya está Entonces Hay que conectarlo A las bocinas Pues ya no tiene ciencia ¿Verdad güey? No pues ya aquí Lo que vamos a seguir Es ponerle bien Sus terminales Bien ponchaditas Termofil Y ahora si conectada A las bocinas Y bueno banda Pues vamos a Escuchar La prueba de fuego La prueba de fuego Ahorita les puse Unas Eh Bocinas Que también Tengo a la venta Evolet Estas las puse Porque estas traen Twitter Y las otras Sion No traen Twitter Son Open Show Entonces no se iban A escuchar Tan Tan chido Entonces Vamos a escuchar La primera prueba De el estéreo Que le estamos calando Al tóxico Y en 15 minutos En un carro tuneado Lo miran pasear Por guanatos Trae el nombre De su hijo En el pecho Con tinta tatuado Este vato Este vato es el banano 100% mexicano Los recuerdos De su jefe Siempre lo han acabado Vengo desde lo más bajo Todo me costó trabajo La vieron muy difícil Pero yo nunca me rajo Al carajo Siempre voy a sobresalir Yo jamás quedo estancado Eso sí les voy a decir Tuve broncas De chamaquito Con el vicio Gracias a mi madre Y a mi tanis Hizo el guiso Obviamente pues Es una prueba Ahorita Estamos teniendo Problemas Bien cabrones Con La base Y por eso es que Lo pusimos así Porque Esto pues obviamente Me va a tardar Un ratote Entonces Bueno Pues vamos a echarle Esto es Nada más para que Se den una idea De que ya Estamos Estamos Exacto Estamos aferrados A A poner el audio Y lo vamos a lograr Como les dije Ahorita en el principio Del video Bueno Por cuestiones de salud No he podido hacer Muchas cosas Pero Bueno pues Gracias al buen Pepe También Ahí voy a dejar aquí Sus redes sociales Para que lo sigan Por favor Que nos vienes Echar la mano Porque sinceramente Yo no sé Conectar Un estéreo De bocinas Y eso O sea La neta Para que les voy a decir Que yo sé Que no Las cosas como son Sí güey O sea La neta Hay cosas que yo no sé Y estas son pruebas Son cáliz Son cáliz Como se explicó en el video Y como lo están viendo Pues vieron ahorita Momentos antes Se hizo de la manera Más adecuada Aunque va a andar aquí suelto Pero de la manera Más adecuada Que no haya problema De que Oye me está fallendo Aunque sea que Me está subiendo Pero Espérense Lo que se va a hacer Lo que se va a hacer Ahora que hagamos La instalación Ahí si nos tenemos que pasar De reata Bueno así que Lo poco O lo mucho Que les sepamos Al audio Ahí tenemos que sacar Toda la Toda la Casta Exactamente Ahí si Pues ahí está Ahí está La verdad que Quedo O sea Stereo Ya nada más Bueno pues como les digo Me hace falta la base Ahorita la voy a poner Porque la tengo que poner Porque como les dije A las 7 pasaditas Tengo la cita con el doctor Y necesito ponerla Para ya que quede fijo El estéreo Y que no ande bailando Y que sea un hueco Menos en el espacio Esta parte No me preocupa Porque esta es Una mascarilla Completa Y aquí es donde Van a ir Los marcadores Digitales Que también Ya los encargué Banda Ya los encargué Estamos esperando Que lleguen Se van a tardar Aproximadamente De 15 a 25 días Dijo ahí en el envío Y bueno Pues vamos a echarle Muchas ganas Si me llega todo bien De esos marcadores Voy a traer para vender Porque van a estar A muy buen precio De la neta wey De libras De resoluciones De temperatura De agua De aceite De la batería Todos Entonces También hay otra cosa Nada mas Quiero que me lleguen los míos Para poder invertir Un poquito Y caral A ver como van a quedar Y pues traerlos Sin problemas Y venderlos Porque he estado viendo Y son bien difíciles De encontrar Y los que Encuentras 1800 1500 Y puras de esas Pues siempre siguen Si wey Siempre se están haciendo caritas Se van a dar En unos 1100 1200 pesos Si todo sale bien Si Dios quiere Y bueno Pues ya saben Que conmigo Todo va a ser Bien segurito Hay mas gente Que le quiere meter Al tuning Hay mas gente Todo ese tipo De medidores Que dan Si pero no mas tuning O sea la neta Tan solo con el de la batería Wey Traes un MK1 Wey Que traes su Muchos van a pensar Y para que quiero estar Mediendo la batería Si pero para los que traen audio Es muy importante saber Cuanto traes de voltaje Cuanto son los picos de caída Y cuanto lo que está Sobre alimentando Tus amplificadores O sea si es bien importante Que traen bolsas de aire Pues también saber Cuanta libras Te está marcando Delantera Trasera Y no andes ahí Nomás sale Y se va Pues si Pues si Entonces banda Bueno pues vamos a dejar Hasta aquí el video Ahorita como les dije Me voy a pegar un tiro A esto Me voy a pegar Ahorita A lo de la cita Con el doctor Y pues vamos a ver Si lo puedo subir Hoy jueves Hoy La verdad No quise ir a trabajar Hasta mañana Tengo por ahí Un trabajo De cada ocho días Es el único Que me queda De los mantenimientos De las peceras Pero como les dije Tengo la cita Y no quise moverla Por nada del mundo Entonces bueno Vamos a dejar Hasta aquí el video Es un video Un poquito Corto Un poquito raro Pero bueno Se nos cambió Todo Todo la Todo lo que teníamos Pensado hacer El día de hoy Digamos lo que es Como un tipo Detrás de cámaras O antes de Cuada modificación Buena o fregona Si porque les dije El Pepe vino Y el se iba a aventar La neta La mayor parte De la instalación Como les dije Pues yo No ando muy bien Y Se iba a quitar La alfombra Se iban a quitar Los asientos Se iba a encuerar El carro completamente Se iba a trabajar Madera Se iba O sea Eran un desmadre Conectar el amplificador El estéreo O sea Estoy pensando Cuando sea Eso es lo que te salvaste Estoy pensando así Para cuando sea el desmadre Todo por dos pizzas Y tres vasos de agua Todo por llegar a cien mil Suscriptores Todo por cien mil suscriptores Entonces Bueno pues muchas gracias Ya estamos a cincuenta suscriptores De llegar a los cien mil Muchas muchas gracias Si no es que Cuando ya estén viendo este video Ya lo llegamos Y pues se los agradezco Lleguiendo a cien mil Se va a rifar el tóxico Somos No No digas mamá Somos Somos porque somos cien mil Este canal es de todos No de mi canal Somos los que somos Tengo cien mil Somos los que O sea No lo aclaro porque Por ahí Me dejaron un comentario De eh wey Ya casi llegas No le dije Ya casi llegamos Porque todos somos Si no Esto Este canal wey Esto se hace todos juntos wey Claro Y es un tipo de una familia Así es Como una familia Entonces bueno banda Dejamos hasta aquí el video Muchas gracias Ya vieron que si queremos Y si estamos dándole aquí al tóxico Yo le voy a ir aventajando lo que pueda Para que también pues no se le cargue tanto el trabajo al Pepe Va Entonces bueno Suscríbanse Comenten Y compartan Y no se les olvide seguir al buen Pepe Luchén Y no se les olvide seguir al canal